Y le agradezco a la gobernadora, una conversación muy amena, muy interesante, muy importante para la proyección de Valleviejo y lo que podemos hacer. En todos los órdenes tocamos, todos los aspectos, no solamente el tema de Valleviejo. Yo le agradezco a ella. Bueno, el tema es que la provincia también está en una situación difícil, como está el municipio de Valleviejo, entre los dos, entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal, acordar cuestiones para que se puedan solucionar los problemas. Lo que sí dijimos es que necesitamos el acompañamiento por lo menos por unos meses, un tiempo, hasta que podamos acumular los números nosotros y que se estabilice el municipio en cuanto al pago de sueldo, porque la coparticipación está afectada, como decían, más del 150% para sueldo. Entonces ya hemos achicado, hemos demostrado, y ellos también nos van a colaborar. Bueno, yo creo que va a haber una mejor posibilidad de acordar cuestiones para tener esa tranquilidad allá y que podamos dedicarnos la inteligencia y el tiempo y para lo que la gente lo ha votado es para gobernar y hacer las acciones necesarias. Reitero, con el Ministro de Gobierno, que también participó de la reunión, el mejor de los diálogos, en el mejor estilo. Le agradezco, reitero, a ambos. Y bueno, me voy con la esperanza y la certeza de que en el diálogo vamos a encontrar la solución. Ahora va a ser una ayuda económica la que estará brindando el Gobierno los próximos meses. ¿Cómo se va a manejar la situación? Es que es así. Digamos, nosotros no nos alcanza lo que tenemos. Vamos a demostrar mes a mes que nosotros no estamos incrementando el gasto personal, muy por el contrario, estamos reduciendo. Que a su vez, ese acompañamiento necesitamos que la provincia aporte para poder tener, no utilizar el 100% del total de la coparticipación para sueldo. Porque si no, no tendríamos posibilidad de gobernar, no tendríamos nada. Entonces, como hicimos en diciembre, en diciembre gastamos todo. Esto es lo concreto. Por suerte la coparticipación aumentó un poco. Y que algunas de estas cuestiones que realmente vamos a mermar nosotros y incremento de coparticipación, vamos a mermar el gasto en sueldo. Así que espero y estoy convencido de que en esto, como decía recién en el diálogo, tanto con el Ministro del Gobierno como con el Ministro de Economía, el municipio va a tener la posibilidad de pagar los sueldos y hacer lo que tenga que hacer para que la gente viva mejor.